El bloqueo está afectando al suministro de combustible en la zona de Guarayos. Los transportistas se quejan de que se está especulando con los precios de la gasolina. Mototaxistas ya sufren las consecuencias del bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad. Aseguran que no hay combustible en las estaciones de servicio del municipio de Guarayos. Todo está más afectado de... De esto la máquina no puede andar sin gasolina porque esto no habla con agua. Ya debería solucionar el gobierno, pues el gobierno no quiere charlar con los productores. La solución inmediatamente, el gobierno que haga la solución para el transporte del combustible aquí a Guarayos. Ya se está sintiendo la escasez de circulantes en el pueblo, combustible, ya la carne no se vende. Algunos manifiestan que el precio del combustible subió hasta 20 bolivianos en litro. No hay gasolina para ir al campo a nuestro lugar de trabajo y está sumamente triste. 20, la botella ya es colmo, pues aquí nosotros no podemos estar ya al extremo aguantando por culpa de otros que son. Nosotros no podemos pagar el plato roto por otros. Hasta la fecha son seis días de bloqueo por parte del sector productivo, quienes exigen precio justo a las autoridades de gobierno. No, no, no.